hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el trabajo señor de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado paciente y larga en nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera dulce huésped del alma al que flaquea dale tu luz tu fuerza que alijera en el alto gozoso del camino demos gracias a dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino todo lo puede en él quien nada puede amén sosténme señor con tu promesa y viviré detesto a los inconstantes y amo tu voluntad tú eres mi refugio y mi escudo yo espero en tu palabra apartados de mí los perversos y cumpliré tus mandatos dios mío sosténme con tu promesa y viviré que no quede frustrada mi esperanza dame apoyo y estaré a salvo me fijaré en tus leyes sin cesar desprecias a los que se desvían de tus decretos sus proyectos son engaño tienes por escoria a los malvados por eso amo tus preceptos mi carne se estremece con tu temor y respeto tus mandamientos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sosténme señor con tu promesa y viviré socórrenos dios salvador nuestro y perdona nuestros pecados lamentación ante la destrucción de jerusalén dios mío los gentiles han entrado en tu heredad han profanado tu santo templo han reducido jerusalén a ruinas echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra derramaron su sangre como agua en torno a jerusalén y nadie la enterraba fuimos el escarnio de nuestros vecinos la irrisión y la burla de los que nos rodean hasta cuando señor vas a estar siempre enojado va a arder como fuego tu cólera no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres que tu compasión nos alcance pronto pues estamos agotados socorrenos dios salvador nuestro por el honor de tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre porque han de decir los gentiles donde está su dios que a nuestra vista con local conozcan los gentiles la venganza de la sangre de tu siervo derramada llegue a tu presencia el gemido del cautivo con tu brazo poderoso salva los condenados a muerte mientras nosotros pueblo tuyo oveja de tu rebaño te daremos gracias siempre cantaremos tus alabanzas de generación en generación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén socorrenos dios salvador nuestro y perdona nuestros pecados dios de los ejércitos mira desde el cielo y ven a visitar tu viña pastor de israel escucha tú que guías a jose como a un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a la disputa de nuestro pueblo nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restaura nos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus armientos hasta el mar sus brotes hasta el gran río por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido a los perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre señor dios de los ejércitos restaura nos que brille tu rostro y nos salve gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios de los ejércitos mira desde el cielo y ven a visitar tu viña lectura del libro de la sabiduría en verdad señor que en todo engrandeciste a tu pueblo y lo glorificaste y no te desdeñaste de asistirlo en todo tiempo y en todo lugar tú o dios haciendo maravillas mostraste tu poder a los pueblos oremos señor dios a que a la hora de tercia enviaste al espíritu santo sobre los apóstoles reunidos en oración concédenos también a nosotros participar de los dones de ese mismo espíritu por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios